Mañana es para siempre. Eso no es posible, señorita Liliana. Ay, acompáñame, ¿sí? Ay, señorita. Es que es trabajoso de explicar. Lo más seguro es que usted ni me entienda. Pero la mera verdad, no puedo acompañarlo. Es que yo quiero que te quedes conmigo. Mire para allá. Ya llegamos. ¿Qué le pasa? Tengo miedo de ir sola. ¿Pero miedo de qué? Si esa es su casa. Por fin va a estar con su familia y a su papá le va a arretear tu gusto verla. No, ellos no me quieren. Solo Fernanda y así. Pero ellas no me quieren. Mire, señorita Liliana, no puedo llegar con usted. Es que si supiera quién soy, ni de chiste se le ocurriría ponerme en ese predicamento. Así que... Así que váyase. Ándele. Ándele. Ándele, niña, que nada más no le va a pasar. No. Ya. No. ¿Qué andan haciendo por acá? La señorita Liliana me pidió que la trajera para la hacienda. ¿El señor santo no lo sabe? No. Pues ahorita mismo nos jalamos para las ángeles. Eduardo no. Eduardo no. Las encontré en los alrededores de la silla. Señora Liliana, no me toques. Usted es malo. Me dijo mentiras. ¿Qué pasa? Ella cree que usted, que usted le iba a entregar a sus hermanos. No, no, Liliana. Yo jamás haría una cosa así. Créeme, yo no haría una cosa así. La llegada a las ánimas de Camilo y de Aníbal fue una fatal coincidencia, te lo juro. Yo sé que a tus hermanos no les importas. Ya sé que no los quieres tener cerca, de verdad, lo sé. Créeme. Eso sería lo último que haría en mi vida. Elena, yo jamás traicionaría tu confianza y tu cariño. Mírame a los ojos, por favor. Mírame. Yo lo que quiero es ayudarte a recuperar algo de la vida que has perdido encerrada en ese maldito manicomio. Deseo protegerte. Tu nana Soledad me lo pidió y tienes mi palabra de que lo voy a cumplir. Por favor, confía en mí. Créeme, Liliana, voy a ayudarte en todo. Te creo. Lili, por ahora tu amigo no va a poder dejar la clínica. Si tú haces algo, sí. Sí. No puedo, Liliana. Ciro Palafog sufrí un accidente y está muy mal. ¿Un accidente? No. No, él estaba bien. Ciro me ayudó. La clave para actuar es que la reina blanca clame por ayuda. ¡Ayúdame! ¡No! ¡Ya venga! ¡Ya venga a la sala de electroshocks! ¡No! ¡No! El doctor dijo que me iba a freír el cerebro con electroshocks. Esta noche voy a fabricar un elemento distractor que mantendrá ocupado a Abregón y a sus enfermeros secuaces. La clave para actuar es que la reina blanca clame por ayuda. ¿Comprendes, Liliana? Mi amigo fabricó algo para distraernos. Por eso yo no pude escapar, pero Ciro está bien. Ay, no le hicieron daño. Liliana, esto es muy duro, pero es necesario que lo sepas. Ciro Palafox provocó una explosión y está herido. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ciro, no, Ciro, 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 Ciro! ¡No! Ciro se muere y yo me muero. Tranquila. Tranquila. Tu amigo tenía una carta que escribió mi mamá. ¿Tú se la diste? El tesoro. No, no, Lili. Una carta que escribió tu nana Soledad para que la tuviera yo. Mi nana Soledad. Yo le di el tesoro a mi amigo para que me lo guardara. ¿Tú no leíste esa carta? Mi mamá decía, ni ojo en carta, ni mano en plata. ¿Y eso con qué se come? No, Martina. Lo que quiere decir Liliana es que hay que respetar las cosas de los demás. No, pues sí. ¿Por qué mi mamá? ¿Ya llegamos? Contéstame, Lili, contéstame. Mi mara Soledad. ¿Cuándo la voy a ver? Lo extraño tanto. Quiero verla. Quiero verla. Diga, doctor. Adolfina, por favor. Venga a mi oficina. Enseguida. Ahora viene. Siéntense, siéntense, por favor. De verdad, no. Gracias. Gracias, gracias. 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 ¿Doctor? Los familiares de Liliana Elizalde vienen a visitarla. ¿Sabe si la paciente se encuentra despierta? Sí, doctor. Acabo de verla. Liliana está despierta y los está esperando. ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro. Me alegra porque a partir de hoy las cosas en esta clínica van a cambiar radicalmente. Más bien, explíqueme usted qué está haciendo aquí. Al parecer usted no ha entendido la situación, ¿verdad? Yo no tengo tiempo para estarsele explicando con dibujitos. Así que es suficiente con que entienda que a partir de hoy aquí se van a hacer bastantes cambios. Y ponga mucha atención porque puedo perder la paciencia. ¿Por qué tengo que obedecer yo sus órdenes? Por favor. Le parece poco que le haya salvado la vida devolviéndole a Liliana. Y por si eso no fuera suficiente, yo sé que el señor Palafox provocó un accidente en la clínica para evitar que usted dejara a Liliana como un vegetal. Dígame, ¿ya le informó lo ocurrido a los familiares del señor Palafox? Usted no tiene pruebas de lo que está diciendo. Voy a demostrarle de lo que soy capaz. Puedo probar que usted es un inepto. Sacaré a la luz las arbitrariedades que ha cometido con sus pacientes. ¿Qué? Está bien. Está bien. ¿Dónde encontró a Liliana? Lo que usted necesita saber ya lo sabe. ¿Alguna duda sobre quién manda ahora? Ninguna. Ay, qué lindo. Oye, Lili, ¿tú te acuerdas que yo te platiqué de Damián? ¿Te acuerdas? Es él. ¿Cómo la encuentra? Bien, pero ¿se podría quedar por favor con nosotros? Es que, Lili, quiero que me respondas unas preguntas. Y, nena, fíjate, es algo muy importante, pero de ninguna manera quiero que te asustes. Me llamaste a la casa para avisarme que Eduardo Juárez está aquí. ¿Lili? ¿Lili? tú llamaste a la casa? ¿Ah? Sí. Obviamente, eso es imposible. Aquí los pacientes no tienen acceso al teléfono. Ay, por favor. Lili. Nenita, ¿cómo sabes que Eduardo regresó? ¿Lo has visto? Lo viste, ¿verdad? Lili. Lili, respóndeme. ¿Lo has visto? Que él se vaya. Nena, el doctor Obregón está aquí por si tú necesitas algo. Si no se va, yo no digo nada. ¿Sabes qué? No importa. No importa, porque lo que tú me digas el doctor lo puede escuchar y no pasa nada. ¿Qué es lo que tengo que decirte? Lo que te pregunté, Lili. ¿Qué? Que si has visto o si sabes algo de Eduardo, Eduardo Juárez. Eduardo, ¿por qué me preguntas eso? Lili, ¿te acuerdas de la última vez que vine a verte? ¿Te acuerdas que me dijiste ese día que Eduardo había venido a visitarte? Nena, Lili, ponme atención, por favor, estábamos... ¿Quién es él? ¿Él es Damián? Él es mi esposo. Hola. ¿Viste? Puedes hablar delante de Damián tranquilamente, Lili. ¿Hablar de qué? Señora, no insista. Para su hermana es prácticamente imposible tener una conversación. Estamos hablando de una cosa muy sencilla. ¿Por qué no me la puedes responder? Porque ella está enferma. Por eso. No, yo no estoy enferma. Si no respondo no es porque no pueda, sino porque no quiero. te juraste no perderme. Prometimos que no acabaré jamás. Que mañana es para siempre.